A Cenón Socorro Bravo va dedicado el corrido, comunidad Charco Frío, municipio Cadereita, él tiene muchos amigos, lo estiman y lo respetan. En ese lugar bonito, allí lo vieron hacer, el mero 12 de abril, 1950, 68 cumplidos, sigue sumando la cuenta. En Saquia muy de mañana, se la pasa trabajando, con Beto y Antonio Bravo, con mucho gusto en el pecho, en las buenas y en las malas, él es su brazo derecho. Hoy a las familias Bravo, un caluroso saludo, Dios los guarde muchos años, lo deseo de corazón, y les conceda tres cosas, salud, dinero y amor. Hasta Inglemouth, California, va a llegar este corrido, para su hijo Víctor Bravo, y a todos sus amigos, no se olviden de su patria, de su México querido. Gracias. 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 Gracias.